¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con el plan B que tienen los colaboradores de Sálvame una vez que han conocido la noticia de que se van a quedar sin su puesto de trabajo, ¿no? En este caso me hago eco de un artículo de semana que es bastante interesante porque hay algunos que más o menos tú sabes por dónde van los tiros de lo que van a hacer en el futuro, en el futuro inmediato, el mes que viene, cuando se queden sin Sálvame, pero hay otros que me han impresionado porque no sabía que tenían proyectos profesionales aparte, firmas de tiendas de moda, que eran influencers, o sea, hay algunos que me han impresionado como el caso de Gemma López, ¿no? Bueno, vamos a verlo, no sin antes recordaros que reventemos ese botoncito de suscripción, esos likes, y por supuesto campanita para que os lleguen todos los vídeos y los directos en su momento, ¿vale? Bueno, aquí los tenéis, el plan B de los colaboradores de Sálvame tras el fin del programa. Por cierto, deciros que pensaba que todos los programas de la fábrica de Atel iban a caer del tirón y por lo visto no, Sociality va a continuar en un principio. Entiendo, entiendo que va a continuar a lo mejor hasta el verano, pues para no, digamos, cambiarlo todo del tirón y que sea todo una especie de probatura, entiendo que a lo mejor le darán hasta el verano, pero yo creo que en septiembre Sociality también lo quitarán, al menos Sociality, que dejen, en tal caso, el programa de Risto, que es de la fábrica de la tele, bueno, un programa de política un poco distinto, ¿no? En fin, por lo visto también entiendo que la fábrica de la tele tiene otros proyectos fuera de la televisión, o sea, fuera de la televisión, me refiero, de Telecinco, entiendo que tiene otros proyectos, por lo que he leído por ahí, y bueno, si me entero de algo, de qué proyectos exactamente tiene, me imagino que irán por Televisión Española, porque son con los que más contacto tiene, pero bueno. Bueno, vamos a ver uno a uno, ¿vale? Los colaboradores más importantes, que es lo que tienen entre manos, ¿vale? ¿Cuáles son los trabajos que tienen actualmente? Aparte de Sálvame, y cuál es la idea que tiene en semana, que me imagino que no estará muy alejado de lo que será la realidad, ¿vale? Bueno, la noticia de cancelación de Sálvame ha sorprendido a todos, Mediaset ha tomado la decisión de poner fin a este programa después de 14 años. En pantalla, el grupo presidido por Borja Prado continúa sus cambios de cara a la nueva temporada, y no ha tenido dudas a la hora de fulminar al que hasta hace poco era uno de los buques insignia de la cadena. El programa de Telecinco se despedirá después de 14 años en antena. Bueno, vamos a empezar ya uno a uno, ¿vale? Lidia Lozano es una de las caras más habituales de este programa, yo creo que sí, ¿no? Es una de las más emblemáticas. A sus 62 años podría tomar la decisión de jubilarse, ya que ella no hace otras apariciones en otros programas de televisión. Por ejemplo, Antonio Montero ha estado apareciendo en el programa de Toñi Moreno, y aparte tiene una agencia, es decir, que Antonio Montero no lo ponen aquí, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya lo digo yo. Antonio Montero pues no creo que tenga problema, yo creo que es uno de los más comedidos a la hora de comentar, y al igual que estaba con Toñi Moreno, puede estar en cualquier sitio. Entiendo que al ser alguien de Telecinco, en Antena 3, en Televisión Española sí, o sea, todos los de Telecinco, como Gema López, Antonio Montero, pueden acabar en Televisión Española, sí, tienen gancho, tienen gancho, y son personas que hemos visto que más o menos son honestas. De hecho, he estado viendo un vídeo que estaba defendiendo a Anabel Pantoja, diciéndole a Carmen Alcaide y Kiko Matamoro, tenía un brutal broncaso, diciéndole, esperamos a ver, le decimos que devuelve la ropa sucia, le decimos que es una no sé qué, una no sé cuánto, ¿qué queréis, que os regale una exclusiva? No, hombre, pero es que es de tus raíces, de tus raíces, decía Carmen Alcaide. Y Gema López, para que veáis, es que siempre es igual. Es solo contra el mundo, contra Kiko Matamoro, Carmen Alcaide y el resto del grupo, diciendo, pero vamos a ver, con todo lo que hablamos de ella, las guarradas de ella que hemos dicho, ¿y creéis que nos va a regalar una exclusiva? Yo es que la entiendo. Entonces, Gema López, Antonio Montero, no creo que tengan problemas en estar en Televisión Española. Incluso en Antena 3, es complicado, es complicado porque Antena 3 y Tele 5, hay como una ley no escrita de no contratar a personas, a no sé que sea alguien potentísimo, alguien potentísimo. Prefieren que sean un trasvase de Televisión Española a Antena 3, o algo así, pero hace años que no hacen este tipo de cosas, ¿no? Bueno, según Lidia Lozano, según Semana Lidia Lozano, a sus 62 años, bueno, podría plantearse la jubilación, ya que no trabaja en otro lugar, y siempre ha colaborado con las tertulias del corazón. Entonces, claro, al no haber tertulias, más que son soles, entendemos que quizás ponga tierra de por medio, y que les sea muy complicado encontrar algo, ¿no? Algún acomodo. Bueno, Jorge Javier Vázquez, otra de las caras habituales de este programa, ha presentado Salmame desde que se puso en marcha el formato allá en 2009. Su valía le ha permitido presentar más tarde otros formatos, es uno de los que más seguridad tiene en cuanto a otras opciones de trabajo. En la actualidad también presenta ediciones de Superviviente, un formato al que todavía le quedan algunas semanas de emisión, por lo visto se alargan dos semanas más, con lo cual llegamos al verano. Además, cabe destacar que tiene aún dos años de contrato con Mediaset, yo tengo un contrato, me quedan dos años, supongo que sí que seguiré, bueno, esto es lo que decía el otro día, ¿vale? En la entrevista, otra cosa es que hayan cambiado de opinión, porque digamos que, oye, presentará Superviviente, Salomé no está, y bueno, tiene dos años de contrato, pero a lo mejor deciden pagarle, pero sin que aparezca en televisión para no tener que llegar a trifulcas legales con él, ¿no? Bueno, por lo visto tiene muchos proyectos profesionales, el libro, bueno, luego lo voy a resumir porque ya lo he leído, serían los libros que él escribe, el teatro, y también por lo visto, pues, que era, bueno, el podcast, el podcast, yo es que eso no lo contaría, eso no es un proyecto, eso le está costando el dinero, o sea, el podcast de los burros de Fortunato le está costando el dinero. O sea, está pagando una productora, es por hacer, una productora y unos compañeros, por hacerle, bueno, a los compañeros a lo mejor no cobran porque les viene bien en la promo, no son muy conocidos, y a lo mejor no cobran, ¿vale? De acuerdo. Pero ya os digo yo que le está costando el dinero, no tiene las visitas como para mantenerlo, ¿vale? Bueno, Kiko Matamoro, el colaborador de televisión, lleva en este programa desde 2010, es decir, un año después, y es uno de los que tiene una situación más complicada, está a punto de casarse y tiene deudas económicas desde que se separó con Makoque. Eso sí, se ha buscado la vida protagonizando un podcast junto a su prometida Nentimat, pero ahí se gana muy poco. Hombre, a él le pagarán un poco más, ¿no? Porque no es como los chavales de Nentimat, pero entiendo que ahí, hombre, como Sálvame no es, ¿no? Ni como el de Luz, es el que lo tiene más complicado en ese sentido. Y ya luego, encontrar un trabajo, Kiko Matamoro, ¿dónde lo va a encontrar? No sé, que quiere una autonómica... Siempre lo digo, en cualquier autonómica alguno de esta gente, como reclamo, lo cogen, pero sinceramente sería para ganar muy poco. Bueno, Kiko Hernández empezó en Sálvame en 2009 también. Es uno de los más habituales. Aún así, también ha conseguido salirse un poco de este mundo y ha probado suertes en el teatro. Además, ha demostrado ser muy ahorrador y ha conseguido invertir todo el dinero ganado en propiedades muy bien situadas en Madrid. Se centrará ahora en el cuidado de sus hijas al 100%. ¡Uf! ¡Uf! Kiko Hernández es muy joven, ¿eh? Kiko Hernández yo creo que no tiene ni 50 años todavía. Es muy joven como para... A ver. Muy claro, si tiene propiedades, se paga su sello de autónomo. Como si fuera rentista para alquilar las viviendas que tiene. Pues sí, pero... ¡Uf! Es muy joven, ¿eh? Muy joven. El problema también debe tener en Esteban. Fijarse, ¿no? La princesa del pueblo siempre se ha mostrado incrédula cuando la han preguntado por el fin de Sálvame. Bueno, decía que iba a durar hasta el siglo XXII. Ese día ha llegado, por lo que ahora estaría pasando una hora más complicada, ella ha dejado claro que si su programa llegaba a su fin ella no seguiría en televisión, ya lo confirmó, ahora mismo habrá que esperar tiempo para saber si eso es verdad, pues claro el pensamiento de ella era que nunca iba a acabar, y como ella decía que nunca iba a acabar que cuando se acabara Salomonex se acababa ella en Sálvame, ¿no? pero bueno, eso se dice porque ella pensaba seguramente, dice, no, no, se le queda 10, 12 o 15 años y yo entre una cosa y otra me jubilo, pero claro, no es así no ha sido así, una cosa es lo que se dice de boquilla no, cuando acabe Salomonex, yo también, y otra cosa es lo que veremos después bueno, María Patiño lo que os decía de antes, va a seguir con Socialité es lo que le queda yo a Socialité no creo que le vayan a dar la oportunidad de seguir años y años Socialité en la misma caca, casi peor, ¿eh? o casi peor, ¿eh? porque es que todas las noticias las cogen, las trituran y las manipulan o sea, Socialité le quedará si acaso este verano bueno, Gemma López, que era la que me había impresionado, no sabía mucho de ella lleva en Sálvame desde el año 12 y es también una de las colaboradoras habituales de este programa ahora que ha llegado a su fin, no sabemos si se buscará la vida en otro formato lo cierto es que ella tiene negocios paralelos en los que podría centrarse al 100% tiene una firma de moda, que no lo sabía de la que viste sus prendas en todas las apariciones además es una de las colaboradoras con más seguidores en Instagram por lo que se podría dedicar a influencers ¿vale? bueno, Tarelu Campos aquí lo que dice que, bueno, que podría acabar perfectamente en fiesta o en Telemadrid y un poco como Carmen Borrego el único problema de Carmen Borrego es que tiene bastantes deudas, ¿no? sería un poco el problema y Adela, en breve resumen, la que más complicada lo tiene porque no tiene ningún proyecto a la vista aunque creo que la más joven no se ha embarrado demasiado en este tema en Sálvame y seguramente en la autonómica del País Vasco creo que no tendría ningún tipo de problema en regresar, ¿no? creo que tampoco ha sido tan machacante como otros, ¿no? bueno, mi gente, esto es más o menos el resumen nos vemos en el siguiente vídeo que os ha parecido un saludo